bueno y ya por último estos packs de altares de el día de los muertos también incluyen fichas bueno pues como soporte no vais a encontrar en este caso la de decorar el altar y mirar aquí tengo un ejemplo que ya está hecho y simplemente dobla es la base veis entonces bueno pues cada peque puede añadir los objetos que quiera de hecho bueno si no queréis hacer el altar también podéis utilizar alguno de los objetos pues para hacer una tarjeta la ficha que tengo aquí bueno pues es una para que reforce lo que serían cada uno de los símbolos que aparecen en el altar como os comentaba previamente hay una presentación powerpoint de soporte en el que vais a encontrar también todos estos elementos para que se los introduzcáis a los peques también vais a tener una ficha para clasificar las palabras de acuerdo a si te gustan o no en singular y en plural bueno todas ellas las vas a encontrar en distintos formatos más completo y también personalizable después ya tendríamos las fichas para cada uno de los modelos de oraciones tanto el de verbo y de sujeto verbo y objeto aquí tenemos algún ejemplo y también ya el de picto oraciones así que bueno como veis es un pack que tiene bastantes materiales y bueno la idea es que vosotros escojáis los que más os gustan y gusten y los combinéis como bueno pues como queráis así que espero que os gusten y ¡Gracias!